Amigas y amigos, hoy vamos a estar con un gran futbolista. Vamos a estar con Cristiano Ronaldo. Cristiano, ¿quién te acompaña? Ah, él es mi ego. Ego. ¡Sí! Tu ego se ve más grande que tú. Y bueno, soy más grande que todo, ¿viste? Y bello. Y bello. Y cuéntame, ¿qué se siente ser uno de los mejores futbolistas de todo el mundo? No soy uno de los mejores, soy el mejor, ¿viste? Y bello. ¿Cuál ha sido tu mejor gol? Y todos. Todos mis goles han sido bellos y hermosos, como yo. Oye, Cristiano, ¿no podríamos hablar tú y yo sin que tu ego conteste? No, es imposible. Mi ego me acompaña a todas partes. Él me dice qué contestar. Él es mi mejor amigo. Y bello. Y bello. Eres el ser más pedante de todo el mundo. Ay, acuérdate que hoy le ganamos a Croacia 1-0 gracias a mí. Bueno, qué bandas, estamos buenísimos los dos. Y bello. Pero sí recuerdas aquel penal que fallaste en la Eurocopa, ¿verdad? Ups, ¿tu ego desapareció? Ya no quiero más entrevistas, quiero que se salgan de aquí. ¡Era metiche, chismosa! Pues hoy conocimos un poco más sobre la vida de Cristiano Ronaldo. Una persona que rara vez sale de su casa y tal vez se deba a que su casa parece un clóset.